Un año más, en la víspera de la fiesta de la comunidad, el presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, ha entregado los premios Castilla y León 2018 en un acto celebrado en el Centro Cultural Miguel de Libes en Valladolid. La dimensión humana y la trayectoria vital de quienes han recibido desde 1984 los premios Castilla y León muestran el caudal de inteligencia, voluntad, creatividad, iniciativa y compromiso que corre por nuestra tierra. Una fuerza sin duda capaz de generar las energías que necesitamos para ganar el futuro. Los premiados nos hacen mejores, lo que nos llena sin duda de orgullo y gratitud. Y también representan cuánto somos capaces de hacer. Lo que nos debe servir de estímulo para afrontar con coraje todos nuestros grandes retos y problemas, por graves y complejos que sean. Entre ellos destaca el de la pérdida de población que venimos sufriendo en los últimos años. En esta edición los premios han recaído en Vicente Ribes Arnau en la categoría de Investigación Científica y Técnica e Innovación, en el Museo Nacional de Escultura en la categoría de Artes, Álex Grijelmo en el de Ciencias Sociales y Humanidades, mientras que el premio Castilla y León del Deporte ha recaído en el Grupo de Piragüistas de Castilla y León y el de Valores Humanos y Sociales en ACLAB, Asociación de Ayuda al Drogodependiente. José Luis Puerto, merecedor del premio Castilla y León de las Letras, ha sido el encargado de agradecer los galardones en nombre de todos los homenajeados. He de agradecer en nombre de todos los distinguidos el que nuestra comunidad, a través de los distintos jurados, haya reconocido la labor de las personas, instituciones y asociaciones presentes dentro de los ámbitos en los que trabajamos, investigamos y creamos. El punto final de la gala ha sido la actuación del cantautor Amancio Prada, que ha interpretado la obra Siete Premios de Castilla y León. Gracias por ver el video.